Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 6 Líneas de confrontación Las dos iglesias Nosotros cristianos católicos sabemos que nuestra llamada es a construir el reino de Dios, compuesto por gente entregada, sabia, perfecta, que vive enteramente por la verdad, o por lo menos que está en este camino. Pero tenemos una iglesia medio dormilona, con un laicado y un clero desconectado de su misión. Mientras tanto, el enemigo está despierto como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5 Por 500 años antes de Vaticano II, la iglesia era un gigante dormido. Los sacerdotes y religiosos acaparaban todos los carismas y ministerios de servicio. Ahora les cuesta soltarlos y a los laicos les cuesta aceptarlos. Ya han transcurrido muchos años desde Vaticano II y la mayoría de la gente sigue dormida. No tienen ningún ministerio, ningún carisma, ninguna función más que ir a un entierro, a un bautizo para sus hijos o a una misa dominical. Hace poco yo hablaba con un párroco que tenía una parroquia de 60.000 católicos y menos del 5% van a la misa. Por este adormecimiento de nuestra iglesia, cada minuto 200 personas que se llaman católicas se meten en las sectas evangélicas. Generalmente, los que se cambian para las sectas no son verdaderos católicos, porque su bautismo nunca ha sido activado. A veces, unos no se han ido con los evangélicos porque quieren una vida fácil como católicos, coger una borrachera cada fin de semana o vivir una vida de libertinaje e inmoralidad. Sabemos que esa imagen de catolicismo es falsa, pero el diablo la usa con el fin de que la gente siga dormida o mediocre. Esta iglesia no es ningún dolor de cabeza para el diablo. Tampoco los católicos que van a los grupos de apostolado y se mantienen visitando a los espiritistas, a los botiquines, las discotecas o pasan la tarde sentados frente a la caja que idiotiza a la gente. El Espíritu Santo en concilio Vaticano II como en Puebla y Santo Domingo ha tratado de despertar a los laicos y al clero para que entren en la batalla espiritual. Casi medio siglo después de Vaticano II, muchos sacerdotes y obispos no saben cuál es el rol del laicado. Se sienten amenazados por estas novedades del laicado, que toma su papel en la liturgia y en la iglesia. Aunque la iglesia dice, los laicos se hacen valiosos pregoneros de la fe y de las cosas que esperamos. Los laicos pueden y deben realizar una acción preciosa en orden de la evangelización del mundo. Lumen gentium numeral 35. Con el laicado despierto, las cosas cambian y la iglesia se convierte en el enemigo número uno de Satanás. El mandato Escuchen la urgencia que brotó del sínodo para los laicos. En esta magnífica y dramática hora de la historia, los laicos no pueden quedarse ociosos. La voz del Señor resuena como invitación para despertarse y entrar en la batalla, en el plan salvífico de Él para el mundo. No hay lugar para el ocio, pues es mucho el trabajo que a todos espera en la viña del Señor. El dueño de la casa repite con más fuerza su invitación. Id vosotros también a mi viña. Es la hora del nuevo Pentecostés. Es la hora para ti y para la iglesia. Es urgente, es una invitación, es un llamado y también un mandato. El mandato a la nueva evangelización, según San Juan Pablo II, considera cuatro líneas de ataque o de confrontación en la batalla espiritual. El secularismo La primera línea de ataque es contra el secularismo, el ateísmo, el nuevo paganismo, el humanismo pagano, el gnosticismo, el materialismo, el consumismo, la indiferencia religiosa y espiritual. Todas estas filosofías son las que producen el sistema cerrado al poder y presencia de Dios. Las universidades, gobiernos y familias han excluido a Dios de la realidad humana y han creado el sistema cerrado que favorece a Satanás. Estas filosofías producen también los sistemas esclavizantes en que vivimos las codependencias de una sociedad malsana compuesta de personas gravemente enfermas. Un sistema de pecado estructurado es dañino, contaminante y destruye hasta la misma tierra y favorece al diablo. Nuestra lucha está contra la opresión de los pobres, la corrupción de los líderes, la matanza de los inocentes e indefensos, las prisiones de tortura y la ruptura del equilibrio ecológico. La cultura de la muerte La segunda línea de ataque es contra la cultura de la muerte, que produce el desprecio por la persona humana, la violación de los derechos humanos, la negación del derecho a la vida. La cultura de la muerte trae consigo la explotación, el dominio sobre la gente, la injusticia social, la violencia, la guerra, el terrorismo, la carrera armamentista, los campos de concentración y el nacionalismo extremo. Otras prácticas horribles de la cultura de la muerte son los desatinos morales, los homicidios, los genocidios, la limpieza étnica y la corrupción. El aborto, la eutanasia, las drogas, el narcotráfico, el alcohol, la tortura son instrumentos diabólicos de esta cultura. Sus frutos son el hongo de la bomba nuclear, una tierra contaminada, la destrucción de la capa de ozono y del ecosistema. Los rostros dolientes de Cristo en América Latina son los rostros de la cultura de la muerte. Rostros de niños golpeados por la pobreza desde antes de nacer. Rostros de jóvenes desorientados, frustrados por la falta de oportunidades. Rostros de indígenas viviendo en situaciones inhumanas. Rostros de campesinos relegados, privados de tierra. Rostros de obreros mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos. Rostros de subempleados y desempleados despedidos. Rostros de marginados y hacinados urbanos con el doble impacto de la carencia de bienes materiales frente a la ostentación de riqueza de otros sectores sociales. Rostros de ancianos cada día más numerosos, frecuentemente marginados. Documento de Puebla en sus numerales 32 al 39. Conflictividad. La tercera línea de ataques contra la conflictividad. Las malas relaciones interpersonales, las familias disfuncionales, la conflictividad en las comunidades, en las parroquias, en los grupos eclesiásticos, es una de las principales herramientas de Satanás que garantiza la victoria. Por eso necesitamos luchar para alcanzar el espíritu del nuevo Pentecostés, que es un espíritu de comunión y participación. Es la llamada a construir la civilización del amor, el reino de paz, de amor, de armonía, de unión, de reconciliación. Para este frente de ataques se necesitan comunidades que puedan marchar unidas, como signo de contradicción para este mundo, lleno de conflictividad y divisiones. Todos unidos, construyamos la civilización del amor. La depresión y la desesperanza. La cuarta línea de ataques contra un mundo sin esperanza. Esta realidad produce terribles consecuencias. Una vida sin sentido, una gente esclavizada, desanimada y desilusionada. Una humanidad sin esperanza ha perdido su alma, su ruta, su camino, su destino. Ha perdido de vista la cruz de Jesús que trae la resurrección. Sin esperanza, la lámpara del mundo está apagada y la gente vive en la oscuridad. Nosotros estamos llamados a hacer luz y sal para este pueblo desalentado y desazonado. Hemos sido enviados con el mensaje de la buena noticia, con su luz dentro de nosotros. Tenemos que abrirnos y dejar encendida la lámpara para que dé luz a los que nos rodean, a los que no tienen esperanza, a los que no tienen luz en sus vidas. Veremos cómo Dios va a abrir y extender esos círculos de luz y va a hacer cosas que nunca antes pensábamos que pudiera existir. La luz de Cristo es la muerte del príncipe de las tinieblas. En este frente de ataque necesitamos anunciar a Jesucristo. Él es la aurora de la esperanza y la única salvación para toda la humanidad, el único que da sentido a la vida. Él es signo y fuente de nuestra alegría y esperanza que el enemigo no soporta. Él no vino para salvarnos de la crisis, sino en la crisis. A pesar de esta cultura de desaliento, de depresión, tenemos signos grandes de alegría y de esperanza en la misma iglesia. Signos que nos animan y nos impulsan a contraatacar y a conquistar este desierto y fertilizarlo para el reino de Dios. ¿Has empezado a trabajar ya en la viña? ¿Ser signo de esperanza? La observación de San Gregorio Magno del siglo VI es aún vigente. Fijaos en vuestro modo de vivir, queridísimos hermanos, y comprobad si ya sois obreros del Señor. Examine cada uno lo que hace y considere si trabaja en la viña del Señor. La tentación para nosotros es evadir la batalla con excusas e ir renuentemente como Jonás a quien el Señor llamó a evangelizar a Nínive y se hizo el sordo. La tentación es buscar el camino ancho, la gracia barata, lo fácil, lo cómodo. El santo hermano Pedro de San José de Bentancur, fundación de la familia Betleemita, tenía tres enemigos, la cama, la comida y la comodidad. Su batalla espiritual era su lucha diaria contra ellas. Seguir a Cristo sin la cruz, sin riesgo, sin sacrificio y sin entrega es siempre una tentación. El diablo no va a molestar o a pelear con estos tipos flojos. Su batalla es con los que tienen su esperanza en Cristo y luchan para alcanzar la santidad. Radio Natividad presentó las reflexiones del padre Stephen Carney en su libro, Más que vencedor en la batalla espiritual.